Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al webinar, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, acá veo caras, bueno, nombres conocidos, entonces muchas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlos a todos aquí, seguramente algunos otros participantes se irán uniendo a lo largo de estos cinco minutos adicionales. Entonces, bueno, mi nombre es Juanita Duque, yo trabajo en la Universidad de Los Andes en la Facultad de Administración y lidero, apoyo proyectos en sostenibilidad trabajando con diferentes empresas de distintos sectores, siempre muy enfocados en ese ODS-12 de producción y consumo sostenible. Y en el marco de un programa muy emblemático que hemos trabajado en la Facultad de Administración desde el 2013, que se llama Redescar, y que varios de ustedes también se identifican con él, somos miembros de un comité del One Planet Network, que justamente es una red que promueve este ODS-12 de producción y consumo responsable, y en el marco de nuestra participación en ese comité, tenemos un grupo más específico, en donde trabajamos con Futerra, que ya van a conocer de primera mano sobre esta inspiradora empresa y su visión para promover también la producción y el consumo sostenible, no solo en empresas, sino en ciudadanos de a pie y en cómo podemos incorporar los ODS en nuestra vida diaria, no solo a nivel profesional, sino personal y como miembros de nuestras familias. Entonces, este es un webinar que justamente busca presentarles a ustedes qué son los objetivos para vivir mejor, o en inglés los Good Life Goals, como los han denominado ellos, y también darnos algunos casos, ejemplos de inspiración de cómo desde las empresas y también desde nosotros como personas naturales, podemos promover justamente esta evolución hacia un mejor vivir y hacia este cumplimiento, no solo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino de estos objetivos de una mejor vida, los objetivos para vivir mejor. Entonces, para mí es un gusto presentarles a Emily y al resto del equipo que nos acompaña hoy, está también Andrew, Hannah, Sasha y Leticia, y pues del equipo de la Universidad de los Andes, está también Laura Delgadillo, seguramente ahorita se une Carlos Trujillo y el resto del equipo de la Facultad de Administración, y bueno, estamos acá para huir todos estos casos tan interesantes y esta experiencia muy disruptiva que trae Futerra sobre la mesa para darnos inspiración a las empresas que están acá presentes. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Emily, quien nos va a hacer la presentación principal. Muchas gracias, Juanita. Leticia, ¿nos quieres introducir a todos y un poco a la sesión que vamos a tener ahora juntos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes. Estamos muy felices de poder platicar en español los objetivos para vivir mejor. Generalmente siempre los presentamos en inglés en diferentes partes del mundo y hoy es verdaderamente un privilegio estar con ustedes. Y bueno, pues quiero platicarles, en efecto, nos presentaron como Futerra y les quiero decir muy rápidamente quiénes somos en Futerra. Somos en Futerra, somos una agencia de cambio y este que ven ustedes aquí, de ustedes aquí es nuestro mantra. Nuestro mantra, el que nos mueve y nos inspira siempre todos los días para entregar a todos y cada uno de nosotros un mundo mejor. Mi nombre, como les comenté, es Leticia Rojas, soy directora de la Oficina de México y les quiero compartir cómo nosotros aplicamos este mantra a nuestra vida diaria y a nuestro trabajo diario. Si quieres correr el video, Emily. Ok, bueno, les vamos a explicar cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con la lógica de la comunicación, de la estrategia de la sostenibilidad y la magia de la comunicación. Con ambos generamos cambio, ya que nosotros promovemos un cambio positivo a través del contacto humano con la gente para llevarlo directamente al aspecto del planeta, de cómo vivimos mejor tanto nosotros, seres humanos, como el planeta y queremos con ello presentar un cambio en el mundo. Y cómo lo hacemos, les queremos presentar ahora. Gracias. 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 ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí te oímos Leti Perfectamente, ¿pudieron escuchar bien el video? Yo tampoco lo oí, ¿sabes? Creo que algunos sí y otros no Yo en esta segunda vez no lo oí, pero Pero pues se veían los subtítulos Ok, perfecto Bueno, esta es una invitación para Para que todos nos sumemos a los objetivos para vivir mejor ¿Qué son los objetivos para vivir mejor? Los objetivos para vivir mejor son Nada más y nada menos que los objetivos De desarrollo sostenible Pero invitando a participar a las personas A unirse a cada uno de ellos Es muy divertido cómo nacieron estos objetivos Objetivos para vivir mejor Porque nuestra fundadora Solita Towson Participa usualmente con la ONU en las mesas de trabajo Y a ella se le ocurrió bajar a los objetivos A actividades que pudieran ser hechas por nosotros Por cada una de las personas Y ella hizo cambios en este sistema visual que había hecho la ONU Poniendo las actividades y los lanzó a la red Pero les gustó mucho a todo el mundo Pero la ONU tiene muy claramente especificado sus reglas para manejar esto Y nos pidió que lo bajáramos Pero posteriormente nos pidieron nuevamente que pudiéramos trabajar con ellos Y nos unimos junto con un grupo de participantes también que trabajan con la ONU Para encontrar la manera de hacerlo de la mejor forma Y a ellos son todos los que ustedes ven aquí Se reunieron con nosotros Nos proporcionaron muchísima información Y con ello preparamos nosotros una nueva iniciativa Que son los objetivos para vivir mejor Si quieres pasar la siguiente por favor ¿Y qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos movió para hacer esto? Para alcanzar los objetivos todos deben de hacer su parte Trabajan ya los gobiernos Trabajan ya las organizaciones civiles Trabajan ya el sector privado Pero queremos sumar a las personas como nosotros ¿Y qué podemos hacer para cada uno de nosotros Para poder dar nuestro granito de arena en los objetivos para vivir mejor? Pues bueno, son los siguientes Y le voy a ceder la palabra a Andrew Quien nos va a platicar cuáles fueron los criterios Que fueron tomados en consideración Para hacer estos objetivos para vivir mejor Gracias Leticia Bueno, el primer objetivo sea Entender mi español muy malo Pero seguramente lo van a lograr Entonces, ¿cómo hemos desarrollado esos objetivos? La primera tarea era traducir criterios o objetivos Que eran realmente creados para una audiencia empresarial O gubernamental a un nivel personal Y la primera pregunta era asegurarnos Que si mil millones de personas Empezan a adoptar esos objetivos Que sí vamos a lograr a las metas que estamos buscando Entonces, concentrarse en ¿Cómo vamos a llegar al mayor impacto? La segunda era asegurarse Que era accesible y asequible para la mayoría de la gente Para que realmente puede ser para un público mundial Y la última era asegurarse Que podría ser comprensible para el público De cualquier edad Porque la sustentabilidad puede ser muy compleja Tener términos muy técnicos Que no evocan mucho para una persona normal Y para que llegue realmente el mensaje a cada ciudadano Tenía que ser muy sencillo Una parte muy importante de eso Era desarrollar Basarse en el lenguaje visual que ya existía Y cambiarlo para que sea más personal Y para eso hemos Fuimos atraídos por la semiótica que ya existía en los emojis Porque son obviamente más Bueno, ya son círculos y no cuadrados Son más personales Traducen emoción Y obviamente son basados en humanos En un nivel humano Así que ya salimos un poquito del mundo de gobiernos Y de empresas Entonces hemos creado 17 Como los ODS originales Y tratando de ya dar un poco la idea De lo que se trata para un nivel individual Tenemos siempre muchas preguntas De si este sistema existe Para integrar en aplicaciones O en teléfonos móviles Y la verdad es que ser aprobado Por esas grandes empresas técnicas O tecnológicas Es muy difícil Pero todavía estamos trabajando en eso Así que un día Con un poco de suerte Podríamos anunciar que ya existen Entonces para dar un vistazo A ejemplos específicos Voy a empezar con el primero Y el ODS original Para erradicar la pobreza Las tres mates concretas adentro Hay más Pero las tres primeras son Por ejemplo Eliminar la pobreza extrema Reducir del 50% La proporción de gente pobre Y implementar programas De protección social Para combatir la pobreza Y aquí ven la versión De objetivos para vivir mejor Y hemos seguido Un modelo muy claro para todos Que son cinco acciones Y están siempre El mismo modelo La primera es una manera De como aumentar Su conciencia del problema Para crear más aprendizaje Y para entender mejor Las soluciones que pueden existir En este caso Y la primera es siempre también Tal vez la más accesible Para que cualquier persona De 10 años a 100 años Puede realmente entender De qué se trata El problema Y las soluciones que existen Luego tenemos tres acciones Que aumentan en la dificultad Y también aumentan en la relevancia Dependiendo de De su nivel De su nivel económico Es decir Como acciones Que pueden ser más adecuadas A distintos niveles De éxito económico Y el segundo entonces La primera acción Como práctica Siempre va a ser la más sencilla En este caso Compartir y donar Lo que sea posible Y después van creciendo Un poquito Y por fin La quinta Es siempre una demanda Una acción Más A nivel social O una acción política Que pueden exigir En su vida Para empezar A crear cambio Entonces En este caso Tenemos La pobreza Si vamos siguiendo Por ejemplo Al tema Del cambio climático En este caso La primera Es conocer Las soluciones Darse cuenta Que hay un millón De soluciones Que ya existen En el mundo Y después siguiendo Pedir más energía Renovable En tu país Consumir más vegetales Y menos carne Tuvimos muchas discusiones En este tema El tema de la dieta Siempre es muy difícil Para varias personas Pero justo cuando Estamos creando Los objetivos Salió El nuevo informe Del IPCC Sobre la importancia De cambiar de dieta Así que Estuvimos bien Bien claro En En esa acción Otro ejemplo Muy importante Es el de la educación Con el ODS 4 Aprende y enseña Y van a ver aquí Que tenemos también Varias acciones Que son tal vez Más dirigidas A los padres Por ejemplo La segunda Aquí Enseñar La amabilidad A las niñas Y los niños Entonces Hay Como cositas Para cualquier edad Y cualquier también Papel que tenemos En nuestra vida Unos Como padre Otros como ciudadanos Y como vamos a ver En un otro ejemplo Tal vez como empleado O En nuestra vida Empresarial También Otro ejemplo Muy importante Es el quinto La idea de la igualdad Y Especialmente Esencial Este Porque Su alcance Incide en el cumplimiento De 13 De los 17 Objetivos Así que es realmente Uno de los más importantes Que también tiene Respecto a la familia Pero también Obviamente A otros mundos Y en este caso Otra vez En el segundo Vemos Un enfoque En El rol De padres En cambiar Actitudes De niños Y niñas Para cambiar De mundo Vamos al 8 Y en este caso Salimos De la vida Cotidiana Para ir Al mundo Del trabajo Y En lo que se puede hacer En este mundo Y vemos Por ejemplo Como La acción final La quinta Aquí Defiende los derechos Laborales De todas Las personas Y otra vez Podemos empezar A imaginar Lo que Alguien puede ser No solamente En su mundo Sino en la sociedad Más Grande Y para Terminar Con los ejemplos Llegamos Al Objetivo Final Que es También El objetivo De esa presentación Que es La colaboración Y como Si Trabajamos juntos Podemos Todos Mejorar El mañana Y cambiar Gobiernos Sociedades Individuales Para Individuos Disculpe Para crear Un mundo mejor Vamos Ahora A escuchar Un poco De la El contexto De las marcas Y como Traducir eso En su vida Y por eso Voy a dar La palabra A Sasha Gracias Gracias Entonces ¿Cómo pueden Todos ustedes Como representantes De varias Organizaciones En esta sala Ayudar A activar Los efectos De vivir Mejor? Aún Las más Pequeñas Acciones Pueden Marcar Una Diferencia A FUTERRA Hicimos Un estudio De cerca Mil Personas En los Estados Unidos Y El Reino Unido Y reveló Que el 96% De los Respondientes Creen Que sus Acciones Codidiana Pueden Tener Un impacto Positivo Y Más De la Mitad Creen Pueden Hacer Un gran Diferencia ¿Qué Buenas Noticias Hace Hace Dos Años El Grupo Intergubernamental De expertos Sobre el Cambio Climático Por primera Vez Avisó Al Público Que las Acciones Individuales Tienen Tienen El Poder De Reducir El Cambio Climático A Gran Escala Dando Un papel Importante A Cada De Nosotros Cambios De Hábitos Por Ejemplo Comer Más Vegetales Y Menos Carne Utilizar Energía Verde Y El Uso Compartido De Automóviles Y Votar Son Ábitos De Vida Que Pueden Hacer La Diferencia Pero No Es Todo No Solamente Los Individuos Pueden Hacer La Diferencia Sino También Las Marcas Pueden Contribuir Y Ayudarles A Tener Un Estilo De Vida Más Sostenible En este Momento Las Marcas Están Comunicando Sus Valores Y Creencias Sobre Sus Acciones Propia Pero Las Expectativas De Sus Consumidores Son Diferentes Quieren Que Las Marcas Les Ayuda A Demonstrar Sus Valores Personales Y Tener Un Estilo De Vida Más Sostenible Mientras Eso Vemos En Nuestro Estudio Que El 43% Piensan Que Las Marcas Lo Hacen Más Difícil Para Ellos Vivir De La Manera Que Quieren Un Ejemplo Concreto Cuando Ordenen Comida Para Llevar Las Marcas Proponen Un Embalaje Muy Conveniente Pero Llevando A La Gente Con Un Sentimiento De Culpabilidad Sin Saber Cómo Depositarla O Reciclarlo La Gente Tiene Gran Deseo Que Las Etiquetas Contengan Una Información Completa Y Muy Clara Respondiendo A Sus Dudas ¿Cómo Puedo Cuidar A Este Producto Para Guardarlo Más Tiempo ¿Quién Hizo Mi Ropa Cuáles Son Sus Condiciones De Trabajo ¿De Dónde Viene Este Producto Todavía En Muchos Casos Las Marcas No Logran Proveer Esta Información Y Faltan De Transparencia Es Tiempo Cumplir Este Deseo Y Ver Esta Situación Como Una Oportunidad Para Establecer Confianza Con Sus Consumidores El 88% De La Gente Preferían Marcas Que Los Ayuden A Tener Un Estilo De Vida Sostenible Entonces Cada Día Las Marcas Tienen El Poder De Ayudar A La Gente Ser Parte De La Solución Cumpliendo Con Sus Deseos De Vivir De Manera Más Alineada Con Sus Valores Y Cada Uno De Nosotros Cada Vez Que Hagamos Una Compra Queremos Elegir Marcas En Las Que Creemos Y Votar Para Un Mundo Mejor Esto es Emily Y Bueno La Gente Se Está Preguntando Cuál Es El Caso De Negocio La Sostenibilidad Nuestra Audiencia De Hecho En Este Momento Se Está Preguntando Muy Bien Todo Lo Que Están Haciendo Es Correcto Pero Cuál Es El Caso De Negocio La Sostenibilidad La Gente Desea Un Estilo De Vida Más Sostenible Sin Embargo Las Marcas Siempre Se Preguntan Lo Que Les Acabo De Comentar Y Qué Es Lo Que Está Sucediendo Hoy En Día Las Empresas Han A Pasar De Hacer Lo Correcto A Hacer Lo Mejor Para Todos En 20 Años Hemos Evolucionado En La Sostenibilidad Y Hemos Pasado De Temas Como De Dónde Gastar Su Dinero A Cómo Hacerlo De Gestionar Impactos Pasados A Crear Oportunidades Futuras De Hacer Menos Malo A Cada Vez Mejor De Gestionar Riesgos A Hacer Un Negocio Resiliente Y De Lo Que Es Lo Correcto Hacer A La Forma Inteligente De Hacerlo Y Cómo Se Puede Convertir Esto En Un Caso De Negocio Se Puede Convertir En Una Oportunidad De Un Billón De Dólares Si Mil Millones De Dólares Y Esto Está Documentado En Un Libro Que Escribió Nuestra Directora De Futerra En Nueva York Freya Williams Donde Está Documentando Claramente Cuáles Son Los Casos Reales Que En El Tiempo Las Empresas Que Han Apostado A La Sostenibilidad Han Llegado A Este Nivel Compañías Como Tesla La Brasileña Natura O Líneas De Negocios ECO Imagination De General Electric Comparten Más De Lo Que Se Ve Cada Una De Estas Empresas Genera Más De Un Billón De Dólares Anuales En Ingresos De Productos O Servicios Que Integran En Su Núcleo El Negocio De La Sostenibilidad O El Bien Social Ahora Bien Cómo Las Marcas Pueden Contribuir Para Hacer Esto Y Creo Que Emily Nos Gracias Muchas Gracias Este Ahora Vamos A ver Cómo Las Marcas Pueden Contribuir Y Atender A Estas Expectativas De Sus Consumidores Y Liberar El Valor De La Sostenibilidad Hemos Identificado A Futera Tres Maneras En Las Cuales Marcas Pueden Inspirarse De Los Objetivos Para Vivir Mejor Para Invitar A Sus Audiencia A Hacer Lo Mismo Y Ser Actores Del Cambio La Primera Manera Sería Conectando Con Sus Consumidores Ayudándole A Vivir Un Estilo De Vida Más Sostenible La La Segunda Se Trata De Inspirar El Cambio Adentro De Sus Empresas Inventando A Sus Empleos A Tomar Acciones En Sus Tareas Cotidianas Finalmente El Cambio El Se Puede Iniciar Dentro De Su Portafolio De Oferta Innovando En Productos Y Servicios Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos que hemos visto recientemente como como le hemos explicado con nuestro estudio las marcas tienen un papel muy importante para ayudar a sus consumidores a adoptar nuevos comportamientos El primer ejemplo es el de Amazon Alexa Free Time fue una actualización de su software que tuvo por objetivo enseñar a los niños y a las niñas la cortesía ofreciendo un comentario positivo cada vez que los niños usaban palabras como por favor y gracias Esta funcionalidad animó a los niños ser amables con los demás y se inspira del objetivo 4 con la acción de enseñar la amabilidad a los niños y las niñas Otro ejemplo muy poderoso en relación con objetivo 7 que se trata de ahorrar energía siempre que se pueda con la compañía de Ariel Turn to 30 que significa lava a 30 Esta compañía promueve la tecnología cool clean de Ariel que permite a la gente lavar su ropa de manera efectiva a los 30 grados Ayudando a cambiar la percepción de lavar a alta temperatura y también ayudando a la gente salvar energía y ayudar al medio ambiente Los datos de seguimiento de esta compañía determinaron que fue un éxito de hecho convenció a casi la mitad de la población en Inglaterra a lavar a los 30 grados con Ariel Finalmente otro ejemplo de H&M con sus puntos de colección de ropa Casi todas las tiendas de H&M ahora están equipadas con esas cajas que colectan la ropa usada para que a los consumidores les resulte más fácil lo más fácil posible la entrega de los tejidos no deseados Cuando los consumidores devuelven sus artículos reciben un cupón de entre 5 y 25 pounds para usar en su próxima compra H&M gracias a esta iniciativa colectó 29.000 toneladas de ropa el año pasado Esta iniciativa contribuyó con la promesa del grupo de reducir su uso de recursos vírgenes de un 65% antes del 2030 Esta iniciativa en favor de una economía circular se inspira del objetivo 12 ayudando a las personas a reutilizar, reparar, reciclar, compartir y prestar El segundo nivel ahora vamos a ver acciones para inspirar a sus empleados ser actores de un cambio Primero con uno de nuestros clientes mexicanos, el grupo Bimbo que invita cada año sus empleados y familias a través del mundo a participar en su Global Food Race El objetivo es donar a los bancos alimentarios dos rebanadas de pan por cada kilómetro recorrido por cada participante Entonces además de motivar a los participantes ser más activos contribuyendo al objetivo 3 Hacer ejercicio, ayuda también en contrapartida a los más vulnerables en la sociedad Y contribuye al objetivo 2 en donde se exige que se ponga fin al hombre en el mundo La segunda inspiración muy alineada con el tema de diversidad e inclusión Que de hecho es un tema que se sube en la agenda global recientemente Es de parte de Jixo con la campaña Love Immigration En donde Jixo se asoció con un servicio de General OEA que se llama Ancestry.com En donde permiten a sus empleados muestran sus origenes y promover la diversidad de la empresa Esto también está bien resumido con el objetivo 5 de tratar a las personas con igualidad que nos presentó Andrew Por fin con la empresa REI, una empresa de ropa exterior en los Estados Unidos Que cada año da a sus empleados un día pagado durante Black Friday Que es muy significativo para que disfruten de su tiempo afuera No solamente ayudando a sus empleados a reconectar con la naturaleza Pero también reinfocando que se sienten cuidados por la empresa Y que entiendan mejor los servicios y productos de esta compañía Esta acción se refiere a uno de mis emoticones favoritos que es el 15 El emoticón con el pájaro que se llama Ama a la naturaleza Finalmente, uno de los aspectos más transformativos Sucede cuando las marcas lleven al mercado nuevas soluciones innovantes De productos y servicios ofreciendo a sus consumidores sin esfuerzo Un estilo de vida más sostenible Uno de nuestros favoritos casos de negocio es la colaboración con Adidas y Parley Se unieron para crear una colección de ropa y zapatos deportivos Fabricado con residuo plástico del océano Cada zapatos que ven en la pantalla Evite que el plástico de aproximadamente 11 botillas de agua entre en el océano Esta tecnología permitió a Adidas ofrecer un diseño muy deseable Y también generar un ingreso acercando mil millones de dólares De hecho, Adidas anunció su intención de vender 5 millones de modelos por año Otro ejemplo muy audacioso con Pret a Manger Que es una cadena internacional de restaurantes y sándwiches frescos Lanzaron en el 2016, después de una encuesta con sus consumidores Una tienda ofreciendo solamente menú vegetariano Ayudando a todos a elegir opciones más saludables para sus almuerzos Teniendo la certitud que además de ser muy sabroso y siempre fresco Cada almuerzo puede ayudar a reducir el cambio climático Como lo hemos visto con la dieta planética La demanda de esta oferta creció tanto que ahora el grupo Pret a Manger Planean abrir 94 tiendas en Inglaterra Y extender la oferta para satisfacer el gusto vegano también Y finalmente, algo poco hablado y muy transformacional también Con uno de nuestro cliente Tommy Hilfiger Que recientemente anunció como parte de su plan estratégico Sus esfuerzos en innovación para llevar a mercados Colecciones adaptivas Merojando el diseño y la comodidad de su producto Para atender a las necesidades de un público más diverso Por ejemplo, cambiaron los botones de la camisa por velcro Y por botones magnéticos para quitar la molestia de vestirse Que enfrenten a diario las personas de movilidad reducida Todo eso para asumir que los objetivos para vivir mejor Es un proyecto enteramente disponible para todos A fuerte abierta En el enlace abajo de la pantalla Que ven ahora Tenemos muchos recursos a su disponibilidad Tenemos un manual con detalle de los materiales El proyecto completo Y instrucciones para usarlo Tenemos también el empaque de tarjetas para llevar en escuelas Y atraer a los niños para que descubran los objetivos Y también los emoticones animados Y además una herramienta social para las redes Finalmente les invito mucho a navegar la guía empresarial Para activar los objetivos en sus empresas La buena noticia es que ya fueron Andrew tiene una copia Ya fueron traducidos oficialmente en ocho lenguajes Entonces por favor necesitamos su apoyo para utilizarlos Compartirlos y promocionarlos lo más posible Cada quien de nosotros tiene un papel muy importante Para que sean un éxito Y que tengan un gran impacto Estos ejemplos nada más Para darles un censo de las iniciativas que ocurrieron recientemente Esperamos con ansiedad a ver sus próximas etapas Y ojalá que esta herramienta de inspiración Impulsa el cambio para ustedes Muchas gracias por su tiempo Ahora tenemos tiempo para unas preguntas Todos tienen acceso al chat Entonces pueden subir preguntas Y lo vamos a revisar juntos Y abrir el debate Abrir preguntas Muchas gracias a todo el equipo de Futerra Muy inspiradora la presentación Vemos unas estadísticas importantísimas Sobre todas las oportunidades que tienen aún las marcas Para hacer que sea más fácil tener estilos de vida sostenible Y unos casos muy inspiradores Que, claro, varios en Europa Pero también de empresas que tienen presencia Ya a nivel internacional Y varias acá en Colombia también Entonces muchas gracias Muy interesante Y veo que ya tenemos algunas preguntas Una en el chat Y otra que nos pusieron en la sección de Q&A Creo que la primera pregunta Es de parte de Laura Laura nos pregunta ¿Cómo las organizaciones deberían iniciar Su comunicación en sostenibilidad? Con sus avances internos Sus iniciativas a lo largo de la cadena Y finalmente trabajar en conjunto Con clientes y consumidores De hecho, Laura Creo que cada nivel que ha elaborado en tu pregunta Es nuestra recomendación también Nosotros siempre recomendamos hacer un análisis interno Y un plan estratégico de sus acciones Antes de ir y iniciar conversación Afuera de su organización Con sus consumidores Entonces, siempre el cambio Viene de adentro de la organización Antes de ir comunicando Se necesita la lógica Que viene de adentro de sus empresas Y si quieren yo puedo contestar La pregunta de Daniela Gracias, Emily Sobre medir el impacto Que es obviamente muy importante Lo que vemos muchas veces Es que las empresas Alinean sus objetivos internos Con los términos Y con las maneras de medir De los ODS Y también a veces De los objetivos para vivir mejor Para que por lo menos Tienen una estrategia Que puede integrarse A los temas Y también a las maneras de medir De los ODS Así que por lo menos De esta manera Al fin de un año O dos años O tres años Pueden ver el impacto Integrado Lo más importante Siempre va a ser En la selección De las medas internas Y de realmente Entender cómo se puede medir Por ejemplo A veces va a ser Un cambio de actitud Puede ser un cambio de acción Así que el esfuerzo Realmente no es Porque hay Hay un vocabulario Y objetivos muy claros Dentro de los ODS Que ya existe Pero la dificultad Va a ser a traducir A algo que pueden realmente medir Fácilmente Con precisión Adentro de la empresa Y cambiar De un objetivo a otro Pero ya es hecho De manera muy clara Yo diría que uno Hay dos líderes En este Como mundo De integrar los dos Que serían Salesforce Y Unilever Que han utilizado Los ODS De manera Muy impresionante Adentro de la empresa No sé si Espero que Conteste la pregunta Gracias Gracias Aquí tengo Otra pregunta De Patricia Patricia nos pregunta Cómo sensibilizar A los directivos En las empresas Para enfocar Sus esfuerzos Desde su objeto social A trabajar En los ODS Creo que Patricia Es muy buena pregunta De hecho Sus líderes Deben ser convencidos Que eso vale la pena Activar en sus empresas Nosotros A Futera Siempre Invitamos A empezar Con el caso De negocio Y también Con Si se puede Tener espacio En un workshop Con sus líderes Con Con sus Representantes Para Analizar A dónde Quedan Los potenciales Riesgos Y oportunidades Para Para Sus Empresas Necesitamos Primero Ver El valor Que puede Añadir La sustentabilidad En Su negocio Con sus Consumidores Con sus Socios A gran Escala Entonces Recomendamos Hacer Unos Workshops Con sus Líderes Y Llevar El caso De negocio Y también Algunos Datos De sus Consumidores Porque Al final Que resuelvan Que ellos Compran Y toman El producto Y hacen Este Este Eligen Las marcas Dentro De sus Acciones Sobre Los ODS Yo iba Gracias Emili Iba A añadir Algo Sobre La primera Pregunta Sobre El tema De cuándo Se puede Comunicar Creo Que hay Un mito Muy fuerte Que existe Todavía En el mundo De sustentabilidad Que es Tenemos Que ser Más o menos Perfectos De manera Interna Antes De ir A pedir Cualquier Cosa A nuestros Consumidores Porque Obviamente Ellos Se van A pedir Pero Si Esa Empresa Me pide Algo Cuáles Son Sus Prácticas Internas Y su Nivel De Éxito En Sustentabilidad Pero La verdad Es que Dos Cosas Ya no Estamos En la era De Esperar De ser Perfectos Antes De comunicar Hay una Una presión A nivel Global Sobre todo En los temas Del clima Que quiere decir Que tenemos Que actuar Todos Ahora Y los Consumidores Empezan a pensar De la misma Manera Es decir Que no hay Que como Probar Que ya Han Hecho Todo De manera Interna Antes De Crear Un Diálogo Con Consumidores Sino De Indicar De manera Muy Clara Lo Que quieren Hacer Dónde Quieren Llegar Y Ya Tenemos Empresas Muy Muy Grandes Que Están Estableciendo Metas Que No 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 Saben Cómo Van Llegar A Hacer Por Ejemplo Eliminar Las Emisiones De De Carbon Pero Si Tienen Que Establecer Esta Meta De Manera Pública Para Indicar El Camino Que Quieren Seguir Y Para Como Conseguir La Confianza De Los Consumidores Y Eso Es Un Cambio Muy Importante En Los Últimos Años Porque Hace Poco La Preferencia Era Hacer Lo Más Posible Adentro Y Después Ser Un Poco Más Abierto Un Poco Más Público Con Las Acciones Gracias Gracias Tenemos Una Pregunta Para Leticia Si Está Bien Para Contestar Leticia Muy Bien La Pregunta Es El Sector Corporativo Es Clave En Perú El Reto Es Llevar El Tema De Sostenibilidad De Manera Transversal A Todas Las Empresas Y No Manejarlo Como Un Área Específica Bajo Esa Línea Es Clave La Capacitación De Toda La Colaboración De Todos Los Colaboradores Sobre Estos Temas Por Supuesto Que Si Una Un Cambio Estratégico Hacia La Sostenibilidad En Una Compañía No Se Puede Llevar A Cabo Si Todos Los Empleados Y Todos Los Colaboradores De Las Empresas Y De Todos Los stakeholders De La misma No Están Involucrados En Esto Y Quieren Sumarse A Los Resultados Así Es Que Parte Esencial Del Del Trabajo Que Hay Que Hacer Es Una Capacitación Intensiva A Los Colaboradores De Cuáles Son Los Objetivos Que Queremos Lograr Y Que Los Comprendan Cuáles Van A Ser Los Beneficios Que Van A Tener Todos A Lograr Este Tipo De De Entendimiento Y De Relación Con La Sostenibilidad No Nada Más En El Negocio Sino En Su vida Muchísimas gracias Letty La Próxima Pregunta Viene De Parte De Laura Y Andrew Lo Va A Contestar Si La Pregunta Era Sobre El Uso De Plataformas Digitales Tipo Página Web Apps Para La Medición De Impacto De Cara A Los Consumidores Y La Respuesta Muy Sencilla Es Obviamente Que Si De Dos Maneras Yo Diría Primera Cosa Es La Comunicación Las Plataformas Pueden Servir Para Traducir Mensajes Más Detallados Para Sus Prácticas Sus Estrategias Al Nivel De Sustentabilidad Para Dar Más Informaciones Sobre Productos Sobre Las Preferencias De Un Producto A Otro Y Las Calidades De Manera Las Calidades Sustentibles De Un Producto Pero Pero También Para Entender Su Opinión Para Saber Cuáles Son Sus Prioridades Para Saber Para Medir A veces Sus Hábitos Si van A Cambiar Y De De hecho De hecho Para Por Ejemplo La Campaña De Ariel Que Hemos Visto Antes La Empresa Hizo Muchos No sé ¿Mediciones? Sí Con Consumidores Para Establecer Encuestas Sí Sí o No Habían Cambiado De Hábito En Su Vida Cotidiana Así Que Son Maneras Muy Efectivas Con Con Menos Dinero De Realmente Establecer Una Manera Clara De Medir El Impacto De Un Programa Gracias Muchas Gracias Andrew Ahora Tenemos Una Pregunta De Parte De Maite Que Lo Va A Contestar Leticia Hola Maite Bueno Como Latinoamericana Te Quiero Contestar Esta Esta Pregunta Que Es Muy Interesante En Efecto Cada Uno De Nuestros Países Tiene Definiciones Diferentes Problemáticas Diferentes Maneras De Vivir Diferente Pero Los Objetivos Para Vivir Mejor Están Hechos Justamente Para Que Actuemos Desde El Ámbito De La Persona ¿No? Las Referencias Que Se Están Poniendo Y Los Cinco Puntos Que Estamos Viendo Que Van De Menor A Mayor Como Lo Explicó Andrew Pueden Adaptarse Perfectamente A Toda Nuestra Problemática Y Llevarlo Directo Hacia Hacia Lo Que Es Más Relevante Así Es Que Eso Es Lo Lindo De Los Objetivos Para Vivir Mejor Que Se Adaptan A Cada Uno De Nosotros Y Que Nos Permiten Expresarnos Y También Visualizar Nuestra Propia Realidad Si Es Que Es 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 Fácil Y Y Cualquier Duda Que Tengas Al Respecto Te Puedes Comunicar Con Nosotros Para Apoyarlos A Trabajar Específicamente Para Problemáticas De Cada Uno De Los Países Gracias Muchas Gracias Lechi Creo Que La Pregunta Siguiente De Parte De Laura También Trata De Este Punto De Si Los Objetivos Para Vivir Mejor Se A Empresas Y Organizaciones De Diferentes Tamaños Y De Diferentes Impactos Y Lo Mismo Diríamos Que Si Que Los Objetivos Para Vivir Mejor Son Hechos Para Invitar A Individuos A Empleados A Consumidores Y A Socios A Actuar Y Ser Actores Del Cambio De hecho Ellos Pueden Iniciar El Cambio Pero Ustedes En Sus Empresas De Cualquier Tamaño A La Empresa Sea Tienen Este Poder De Invitar Y De Iniciar Impulsar Este Cambio Con Sus Audiencias Entonces Lo Mismo Diría Empezar Tener Este Paquete De Tareas De Los Objetivos Para Vivir Mejor Tenemos Diecisiete Y Cada Uno Se Compone Con Acciones Muy Precisas Creo Creo Que Empezando Con Un Brainstorming Empezando Con Lanzar Ideas A Través De Su Portafolio A Través De Su De Su Diferentes Productos O Servicios Como Pueden Inspirar A Tomar Acciones Sobre Cada Uno De Los Diecisiete Objetivos Así Lo Podemos También Hablar Un Poco Más Al Rato Laura Gracias Por Su Pregunta Ok Ahora Tenemos Una Pregunta De Daniela Leticia ¿Estás De Acuerdo A Contestar A Daniela Gracias Perdón Estoy Leyendo La Fomentar Teniendo En Cuenta Todo Lo Que Ha Originado La Pandemia Del COVID Diecinueve Bueno En En Relación A cuáles Son Los Objetivos A Fomentar Yo Creo Que Tenemos Una Transversalidad En El COVID Con Todo Lo Que Está Sucediendo Y Tendríamos Que Estar Revisando Cada Vez Cada Problemática Diferente Evidentemente Se Nos Vienen Enseguida A la Mente Temas De Salud Pero Yo Creo Que Todos Los Objetivos Tienen Una Razón De Ser Para Implicarse En Un Cambio Y En Una Nueva Normalidad Y Así Lo Tendremos Que Observar Y Aplicar En Todas Las Acciones Que Tenemos Tanto A Nivel Personal Como A Nivel Empresarial Muchas Que Ha Cambiado Que Ha Cambiado Para Consumidores También Y Sobre Todo En El Tema De Empresa En Las Cuestiones De De Proveedores Pidiéndose De Dónde Viene Este Producto Que Parte Del Mundo Porque No Sé Si Sufren O No O Si Van A Seguir Hacer Este Producto Y Es Realmente Interesante Ver Cómo Cambian Y Última Cosa Es Que El Interés De Consumidores En Vivir Mejor Ha Crecido De Manera Increíble Vivimos Tenemos Trabajamos Mucho Con Google En Estados Unidos Y Vieron Que De Manera Mundial Las Búsquedas De Cómo Puedo Hacer Algo De Manera Más Sostenible Han Crecieron Del 5000% En Los Meses Del Confinamiento Así Que Realmente Crea Cambios Importantes En Las Actitudes De La Gente Y Hay Que Notarlos Y Seguramente Van A Cambiar Un Poco Las Prioridades De Los Objetivos Gracias Andrew Emilia Estás En Silencio Muchas Gracias A todos Muchas Gracias Por su Tiempo Nosotros Quedamos A su Disposición Si Tienen Preguntas Aquí Abajo Hay Un Email En Donde Nos Pueden Contactar Que Es Hello At WeAreFutera .com Con Mucho Gusto Seguimos La Conversación Y Ahora No Sé Si Juanita Quieres Darnos Una Última Palabra Gracias Emily Gracias A todo El Equipo Me Pareció Muy Interesante La Presentación Creo Que Cumplió El Objetivo De Que Todos Acá Que Seguramente No Habíamos Oído Bueno Yo Si Pero Muchos No Habían Oído Los Good Life Goals Y Ahora Los Ven Como Una Herramienta Práctica Pueden Encontrar Todo El Material Además Muy Didáctico Y Muy Fácil De Aplicar Que Ha Desarrollado Futerra Pues En Alianza Con Toda Con La ONU Y Con Las Diferentes Instituciones Que Nos Mencionaron Entonces Creo Es Una Herramienta Bien Interesante Para Que Ustedes Como Empresas Las Adopten Y También Como Decía Al principio Yo Creo Que Esto Es Relevante Para Los Que Somos Papás Para Los Que Somos Hijos O sea Para Todos Entonces Creo Que Es Súper Interesante Adoptarlo También A Nivel Personal Y Simplemente Hago Como Unas Grandes Lecciones Para Llevarnos Que Me Parecieron Súper Interesantes Yo Creo Que Ese Tema Que Recalcaron Varios De Ustedes De La Importancia De Tener Esa Lógica Dentro De La Organización De Estar Alineados Desde La Gerencia Y Luego Articularlo Con La Magia De La Comunicación Para Poder Realmente Generar Cambios Dentro Y Fuera De Las Empresas Y A Nivel Profesional Y Personal Pero También Me Gusto Mucho El Comentario De Tampoco Esperemos Hacer Perfectos Porque Al Final Nunca Vamos Hacerlo Para Realmente Involucrar Al Consumidor Involucrar A Los Grupos De Interés Externos En Este Camino Y En Este Desafío Hacia La Sostenibilidad Y Hacer Cada Vez Un Poco Mejores Entonces Eso Me Parece También Una Invitación Importante Porque Muchas De Las Empresas Con Las Que Trabajamos Son Muy Modestas Hacen Muchas Cosas Y A Veces Son Temerosas De Comunicarlo Entonces Creo Que Es La Oportunidad De Hacerlo Y Hay Unas Herramientas Como Estas Pues Muy Interesantes También Recalco Mucho Esta Perspectiva De Que Estos Son Objetivos Que Surgen Desde La Persona Y De Ahí Su A Todos Los Países A Todas Las Culturas Y Creencias Entonces Eso También Es Muy Poderoso Ver Cómo Es De Cosas Sencillas Y Lo Veíamos En El Video Pues Muy Inspirador Enseñar Amabilidad Cosas Que Cuando Uno Ve Los Good Life Goals Dice Pero Es Súper Sencillo Y Justamente Es Es Esa Sumatoria De Acciones Muy Puntuales Sencillas Que Pueden Generar Y Desencadenar Unos Cambios Importantísimos En Nuestro En Nuestro Planeta Nuestra Sociedad Entonces No Esperar A Tener Los Paneles Solares Instalados Todos En Las Empresas Sino Empezar Desde Cosas Muy Pequeñas Entonces Muchas Gracias De Nuevo A Todos Gracias A Todos Los Participantes Y Por Las Preguntas También Muy Interesantes Y Bueno Yo Me Y Gracias A Ustedes Gracias Gracias Emilia Andrew Sasha Leticia Hannah También Que Estuvo Ahí En Detrás De Cámaras Por Por El Tema La Barrera Del Idioma Pero También Muchas Gracias 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 A Todos